Música Si fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Si te hubiera encontrado, no te pagara por eso, me bastaría cualquier precio, para que sepan que es cierto. Te está loco porque siento por ti, por mirarte de lejos, porque tú no me perdiste, no sé cómo le pude. Música Si fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, me robaría tu pensamiento. Música 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 Música